Bendiciones para todos nuestros amables oyentes, comienza una nueva semana que alegrías y que sonríe, el Señor está a favor de nosotros y continuamos esta semana con los dones del Espíritu Santo de Dios Primera de Corintios capítulo 12 versículo 9 A otros fe por medio del mismo Espíritu Entonces el Señor nos regala el don de fe recordando que el fruto del Espíritu Santo es algo que Él pone en nosotros siembra en nosotros para que podamos dar fruto, para creer en Dios El don del Espíritu Santo de fe es para darnos un poder sobrenatural para que podamos avanzar creyendo en todo lo que decimos o hacemos Don de fe como todos los dones o manifestaciones del Espíritu Santo es un don sobrenatural aunque la fe en sí ya es sobrenatural pero hablamos de un don, un don que imparte el Espíritu Santo en un momento determinado Por ejemplo, vemos el caso de Pedro sobre las aguas que Él se lanzó y caminó sobre las aguas y Él tuvo fe, esa fe poderosa para poder hacerlo porque el Señor, recordemos que les dijo, hombre de poca fe porque a veces en medio de la duda echamos a perder esa fe ese poder que Dios ha puesto sobre nosotros El Señor quiere que cada uno de nosotros caminemos sobre las aguas creyendo en poder, andando en autoridad y en convicción de que el Espíritu Santo de Dios está en medio de nosotros para autorizarnos para movernos en esa fe sobrenatural que Él quiere demostrarnos su poder porque fuimos creados para grandes cosas así que te invito para que oremos este día Padre, gracias gracias Hijo gracias Espíritu Santo por el regalo que nos das de el don de fe gracias por tu misericordia y por tu bondad hoy ponemos en tus manos el inicio de esta semana declarando Señor que comenzamos creyéndote declaramos Señor que estamos autorizados para caminar en fe que tenemos el don de fe sobre nuestras vidas y también el fruto del Espíritu Santo que es fe también pero hoy queremos remontarnos a las alturas Señor y caminar con poder y autoridad recordando que vivimos por fe y no por vista por eso Señor hoy tomamos tu mano poderosa y caminamos creyendo que comienza una semana poderosa de milagros en el nombre de Jesús Amén y les recuerdo el Señor tiene grandes cosas un feliz lunes